Disculpen prensa, silencio. No puedo copiar mis preguntas. Ok, vamos. Quería Pipo... Yo me veo porque estamos muy lejos. Aprieta un poquito, aprieta un poquito. ¿Me acerco yo igual o no? ¿Dónde más acá? ¿Yo? ¿Está bien? No, hay que orar el vidrio, por favor, al espejo. No hay que orar el vidrio. Me estaba mirando en la mesa. Puta sal... Están curados todos. Es que mi equipo no está bien, ah. No. ¿Se quiere el espejo? ¿O siete años de mal sexo? Sí. ¿Te imaginas siete años de mal sexo, amiga? Hola, querida people. ¿Cómo están? Estamos aquí en un cine editar. Espero que estés muy felices. Estoy con Diego Urrutia. Oli, sí, esa es mi odio. Oli, dices tú. Oli, sí. ¿Siempre dices Oli? Sí, siempre sé que sí. Es que la Titi de casado con hijos lo decías. Tipo, Ani, 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 Ani. ¿Qué edad tienes? Veintiocho. Veintiocho años. Sí, medio mayor o menor. No, te veis como en la edad promedio. Ah, ya estoy bien. ¿Qué te pasó cuando te llamaron del festival? ¿Qué me pasó? Es que yo sabía que estaban llamando gente. Entonces ahí dije como, ya me voy a preparar por si acaso. Ah, ya lo esmente. Sí, lo decreté. Lo decreté. Lo decreté. Entonces el tiro fui a escribir cosas. No me habían llamado, pero sabía que alguien me iban a llamar. Me fui a cortar el pelo, por si acaso. A mí me pasó algo súper genial y yo le escribí. ¿Te escribí? ¿No es cierto? Sí. Entonces yo veo TikTok a veces y me sé porque empiezo a ver mucho humorista. Veo unos de Perú que me encantan, que hablan weá. Hablando weá. Hablando weá, que me encantan los chiquillos. Empiezo a mirar como hartas cosas. Y un día me saliste tú. Ya. Pero me saliste con la... Con la guitarra. No me trates, man. Sí. No me trates, no. No me trates de engañar. No me trates de engañar. Si tú tenés a otra, mmm. Bueno, y cuando lo vi dije, y se lo pasaba. Ahí ya me dije, oh, este guán es seco, es muy entretenido. Le gustó. Deberían llamarlo al festival. Y eso fue como una semana antes. Fue como tres semanas antes. Y empecé a repartir tu... Tu amiga. O sea, te viña gracias a ti. No. Pero antes que... Pues gracias a ti. ¡Eh! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Contenido! 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 ¡Verónica, concha la lora! Estamos en prisión. Está bien. Está bien. Sí, está bien. Pero no importa, lo vamos a tapar. Sí, está bien. Verónica, es que estás ahí en tu mejor momento. Liste. Estás espectacular, Verónica. Yo no te conozco, pero... Cuento que estás espectacular. Y yo estoy espectacular. Pero, ¿cachai? Que así tenés que trabajar con gente, ¿cachai? porque la Vero se cuida, pero a mí no me cuida, salud, por ti y por todos tus compañeros, salud por el equipo que se ha aportado un 7 te imaginas, bueno y como está, es una cura así, esto deberíamos hacerlo curado creo yo, o sea no, no, pero aquí vamos a, una promo, una patita fría, un crack de leche non te gusto la chela? no, no gusta, gusta la chela rubia, insolita, voy a sacarlo si la marca no nos va auspicia verdad, ni cagando, a ver, sabes que esta es tan rica la chela que esta, no tengo nada estamos por el contenido eso podría ser, tu contenido? pero tomándolo? porque nunca había hecho worth mail de...? No no puedo, porque? porque me da vergüenza Me encuentro entera rica, pero me da como cosas que me vean en la iuola. Tía, eres un arts mate. ¿Está bien? Sí, lo haría. ¿Y cuál sería tu especialidad? ¿Cuál sería tu contenido más o menos? No sé, es que no lo he pensado tanto, la verdad. Estuve chiquillo a entrevistar a las chiquillas arriba. Entonces hay una que yo le digo, ¿cuál es tu especialidad? Y me dice, ¿cómo fue? Sexonar. Sexonar, ajá. Y yo quedé así como... ¿Después de eso qué pregunto? Pues no se puede hacer de todo un poco. No, pero su especialidad. Ah, claro, claro. ¿Tiene especialidad? No sé, podría ser. ¿Cuál sería tu especialidad? Diego, eres bien sucio. No. ¡Diego, por favor! Tomar, yo creo. Tomar, yo creo. Tomaría y lo untaría. Lo revolvería. Lo revolvería. Sería un truco. Se está cayendo la mesa aquí, güey. Está oscuro. Vamos entonces con las preguntas. ¿Te gusta tu nombre? Me encanta mi nombre. ¿Te llamas Diego cuánto? Diego Ignacio. Ah, pero igual como cuico. Diego Ignacio, sí. Es cuico. Yo encuentro que es como muy incomún. Me gusta el nombre Diego, Ignacio no. Ignacio es como pituco. Es que... Andrea Ignacia, Andrés Ignacio, Claudio Ignacio. Es que mi papá me iba a poner... O sea, mi mamá me iba a poner Diego Alberto. Perdón, se me arrepitió un... ¿Cómo se te pasa? O sea, que no se arrepite un poco. Perdón. Sí, muy rápido. Alberto. Me iba a poner Diego Alberto. Pero se le olvidó el nombre y ahí en el registro civil había una chiquilla de... ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Es un nombre artístico, póngale esto. Le dijeron, cámbiale de nombre, Diego Ignacio. ¿Qué es lo primero que hiciste después de bajarte de viña? Eh... La conferencia de prensa. O sea, es que yo no me acuerdo mucho. ¿Cómo? Ah, sí te bloqueó. Sí, no me acuerdo mucho de lo que pasó al final. Estoy como que... Me acuerdo cuando se habló de la alcaldesa, ¿no? Y de ahí fui al carrete, que era como la celebración. Y... Estaban todos los buenos bailando y entre ellos. Y era como con harta luz. Entonces la gente que estaba abajo había un segundo piso. Y ahí arriba. ¿Te miras como que fuera de una estrella? Sí. Igual me dio pena porque me pensaba... Me imagino un guán que estuvo intentando agarrarse una mina toda la noche. Le cagaste la pena. Llegué yo, le cagué toda la onda. ¿Llamaste a tu mamá? ¿A tu hermana, papá, tío o prima? ¿Quién fue el primero que llamaste? ¿Te tenías novia? Cuando supe, sí. No. Cuando supe llamé a mi mamá. La primera que llamé. Y a mi papá no me contesté. ¿Y te vieron? ¿No estaba nerviosa? Sí, me vieron en la casa. ¿Igual que nervioso para la mamá? Nervioso. Sí, mi papá. ¿Te imaginas ahí te va mal? Uuuu. Estaban todos para hoy. Yo creo que nadie vio la rutina tranquilo. Estaban todos con nervios. ¿Tú estás nervioso? Yo pensé que iba a ser más entretenido. Esto es difícil. ¿Pero puedo entender la situación? Porque igual fue verte como tranquilo. ¿Cachai? O por lo menos aparentemente. Muy tranquilo quizás. Sí. Deberías estar más loco. Porque no te vi como... Como te veo en el choque como más activo. ¿Cachai? Pero entiendo que es un escenario gigante. Que es una responsabilidad mucho más grande. Que tenés que ubicarte un poco más que en los otros contenidos. Es que la gente interrumpía igual. Como que no podía seguir adelante. ¿Sabís que eso me pasó con la PAME? ¿Quién fue? La PAME también me dijo lo mismo. Que escuchaba mucho a la gente. Sí. El jurado. La arte igual. Son amigos tuyos. No, no son mis amigos. ¿Cómo que no? No, no, no. ¿Polima no es amigos tuyos? ¿Polima? No, Polima no. Es ultra solo. ¡Ah! ¡Cachai! ¡Gaviota! 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 ¡Gracias! Puedes hacer lo que quieras con la gaviota. Gracias, gracias. No, pero sí. Me pasó. Que la PAME también me dijo lo mismo. Que sentía un poco como que hay una conversación. Bueno, de hecho. ¿Quién fue la... ¿Cómo se llama esta gran artista española? Que dijo al artista se la respeta. ¡No! ¡No! Ese es el Pantoja. Ese es el Pantoja. Ese es el Pantoja. Ese es el Pantoja. ¿Por algo lo dijo? Pues yo creo que igual es incómodo. Es que sí, le da mucho color de repente. Entonces como que gritan y como que uno quiere igual un poco de silencio para que te escuchen y después se rían. Pero están como todo el rato hablando entre medio. Entonces como... ¿Te están pelando? No, me están apoyando. De repente el apoyo es demasiado. Ah, exagera. La gente de la televisión es media falsa y cachao. Exagera. Que como exageran cosas que digo, ¿para qué? Porque cuando... Me pasa que cuando llega ahí un programa, si yo yo te saludo de antes. ¿Por qué tengo que saludarte en vivo? Claro. ¿Cachao? Y son como menos cuico igual. ¿Tú crees? Sí. Cuico. La gente de la televisión no es cuica. Si fueran cuico no estarían en la tele. Es que yo no conozco a los cuicos reales. A mí lo más cuico es... Es los de la tele. Los de la tele. ¿Tú? Es lo más cuico. ¡Yo! ¡Imagínese! Tomando chela. Tomando chela la más cuica. Se me revivió. No, pero... Pero sí, es como que... En general es como que somos aspiracionales en algún momento los de la tele. Puede ser. Se creen un poquito la raja. Puede ser. No, pero igual son simpáticos dentro de todo. Si no cuico pesado, sino que cuico buena onda. Jean-Philippe fue muy simpático conmigo. Si fuí conmigo. El otro día que fui a... ¿Y por qué fue Jean-Philippe contigo? Pasapalabra. No sé. Ah, que fuiste a Pasapalabra. O sea, no. PH, PH. A PH, sí. Podemos hablar. Sí, buena onda. Es que yo creo que tú generas algo cómodo simpático. ¿Como confianza? Un poco como... Como un gallo así como... Soy una persona que es normal. Bueno, no tan normal, pero como... ¿Por qué? ¿Por qué dije lo de meter el pene? Es normal. No, pero te ves como amable, como cercano, ¿no? Un gallo así como medio déspota, ¿cachai? Sí, es que soy del sur. ¿De Concepción, Temuco? De Temuco. De Temuco, sí. ¿Hace cuánto que no vas? El mes pasado. ¿Qué es lo mejor que sabes hacer? Humor. ¿Desde chico eres así? No. ¿En serio? ¿Cuando chico cómo eras para adentro? No, siempre bueno para el hueveo, pero piola igual. Como que... ¿Tú no eres el que destaca así como, ah, invitemos a Diego? No, es que era un grupo. El grupo lo bueno es que se sienta atrás y como que empieza a huear todo el rato, ¿cachai? Pero igual era el que los bajaba de repente, ¿cachai? Se ponía muy pesado y yo era como ya... ¿Cómo te iba en el colegio? Sí. En la básica media bien, en el liceo más o menos y en la U bien. ¿Qué estudiaste? Periodismo. Nadie es perfecto. Te iba a decir eso. ¿Qué iba a decir? Está bien. ¿Tienes fobia algo? ¿Fobia? No, ninguna. O sea, si pasa un ratón ¿no te da miedo un ratón? No, pues nada. ¿Una araña? Los pájaros me dan cosas. ¿Qué tipo de pájaro? Todos. ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se mueven? No, a mí me ha roto. Todos los animales no me gustan los animales. Los perros sí. No, tampoco. ¿Tampoco? Me dan miedo. Cualquiera. Es que siento que en cualquier momento me van a atacar. Yo voy a tener un problema, pero tengo ese... ¿Y los gatos? Los gatos no hacen nada. No, también siento que me va a rasguñar, me va a morder. Una paloma, imagínate. Me dan terror. Todo me dan terror. Tú voy a mí. Los hámster. Si no hacen nada. Me dan miedo. Es una cosa rara, no sé por qué. Pero bueno. ¿Tienes animales? No. No me gusta. No, sí me gusta. No, sí me gusta. Pero es que el departamento es muy chico. Si pudiera... Ah, pero ya va a ser grande, tranquilo. Si pudiera cenar con alguien del pasado. ¿Del pasado? Sí. Aunque esté muerto. Porque es pasado, obvio. ¿Pero famoso o...? Famoso, para que la gente cache que alguien. Puede ser, no sé, una... Ayúdenme. ¿Qué puede ser? Actriz, cantante, bailarín, comediante. Emily Wanhai. Puede ser Elvis. Puede ser... Puta, ¿quién más puede ser? Un presidente. Algún... No. Como un presidente. Puta, a ver, tendría que ser uno que sea chistosito. Alguien que a ti te gustaría, no sé, de la época, o algún cantante que cuando chico lo escuchaba y está muerto, no sé. Puta, ¿quién podrías ser...? Igual demérate para poder tomar tranquila. ¡Ah! Sí, dale, dale, dale. No, dale. Tú, tú vas al seco y yo... ¿Quién puede ser? ¿Qué sabías hecho? Esto antes, ¿no? Como de tomar y hacer esto. ¿No? Puta, la guaya que hay como el borracho a la guaya. Puta, que hay como el borracho a la guaya. Dile si me pueden bajar... Michael Jackson. Michael Jackson. ¿Quién fue que dijo el otro día? Igual se escucha. Nacho. Nacho Gutiérrez dijo el otro día que le gustaba Michael Jackson. Ah, tengo algo parecido a Nacho Gutiérrez entonces. ¿Qué cosa? Los gustos. Ah, sí. ¿De musicales? Uy, qué guapas. Musicales. Estupendo. Hoy está en el camerín con ellas. ¿Con las chiquillas? ¿Y en pelotas? Sí. Ok. Queremos decir que estamos en un evento... Estamos en la disco. No estamos en la disco, quería vivo. No es que estemos en el baño para que pase en la chiquilla. Estamos en Arsmaid. Arsmaid. Por favor, vamos. Me dijiste que era entonces Michael Jackson. Michael Jackson. ¿Qué te regalarías? A mí mismo o necesito un departamento nuevo. Eso me regalaría. No, menos cuántos metros cuadrados. No, dos piezas. ¿140 está bien? Dos piezas y dos baños. No, pues y la visita. Ya, tres piezas y dos. Tres piezas y dos baños. ¿Y terraza grande o chica? ¿Soy de asado? Lo suficiente para... No, no. ¿No te gusta el asado? No, es que acá no se puede hacer asado bueno tampoco. ¿Por qué no? Que no hay carne buena, no hay parrilla. ¿Cómo que no? Para hacer un asado, bueno, tienes que tener un patio bacán y un pancho que se rompa. ¿Quieres que te invite a mi casa? Mi casa hace eso. ¿En serio? Sí, me gusta el asado. Sí se puede, por favor. Pero es que queda rico cuando ves un viejo guatón haciendo nada. Ah, bueno, pero es que ahí estamos hablando del campo. Campo no tenemos, pues hijo, no me pillan más de lo que puede dar. Dice, ¿qué mensaje te llega por Instagram? Lo más raro que te ha llegado. ¿Los lees? Los más raros, algunos. Trato de leerlos todos, pero son muchos. Propuesta indecente, yo creo. Es como lo que más llega. O lo más raro. Pero que te dicen, ven conmigo, te haría el amor. Una persona me dijo que quería dormir conmigo, pero no tener relaciones. Sino que dormir no más y quería sentir mi olor. Y me iba a pagar por eso. ¿Cómo te va? No se me deja hueá rara. Me puedo acostar contigo, pero por favor, hay mucha bulla, me está molestando. ¿Cómo alguien te va a decir? Quiero dormir contigo, pero no quiero hacerte el amor. Que quería sentir mi olor. Me dijo, no, si no es nada sexual. Solo sentir tu olor. ¿Y es que hueles? ¿Te echas perfume? Sí. Dulce. ¿Es dulce? Es dulce. Una hueá de polo. ¿Pero es rico el olor? Sí. ¿Pero te lo echaste en la mañana temprano o ahora también? No, ahora sí. ¿Tienes un pH igual bueno? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa el piropo ese? Tienes un buen pH. Me gusta tu pH. Pero es un buen pH porque en el perfume te queda el olor. Hay gente que se le va. Yo creo que tengo como olor a leche. Como a guagua. Como a guagua. Como a... Como a... Como a... Como a... Como a ese olor a leche. Como a esa colonia de guagua. Al osito. Sí, al osito. La... Ame. Eso. No, no. No ha tenido ese olor. Tiene un olor más como a... Es que mi hermano me decía. Claro, mi hermano me decía. Oye, tenía olor a guagua. No, es que tenía un pH suave. Ella, pues la... Ella, la... A ver, fueme. ¿Tuviste sexo hoy? Hoy día no. No. Se está riendo. Ya, sí. Ya, sí. Ya, sí. Ya, ya la agarré. Ya, ya la agarré. Oye, a la niña no le sé. ¿Has tenido algo con alguna fans? Eh... Sí. ¿Pero de ahora o de antes? De antes. Pero así como... Qué buena. Es como... Conociste a alguien y es como... Le echaste un ojito, te envió y todo. Ay, qué vergüenza. ¿Por qué a mí nunca me pasa eso? Porque no hace... Humor. No, boomache. No... No quería ir también. No, no, no quiero. Y si quisiera ir... No, no quiero. Me costaría. Soy vergonzosa. ¿Has usado juguetes sexuales? ¿Cómo? ¿Has usado juguetes sexuales? Eh... Sí. ¿Qué te falta? ¿Cómo? ¿Por hacer? ¿Qué te falta? La vida. Eh... Ir a... A Temuco. Hacer un show en Temuco. No. No hay hecho un show en Temuco. No. Me está... Después de... Pero uno bueno. Que voy a los bares... Pero quiero ser uno... Unos grandes, masivos. Como el Paiguita cuando se fue a Punta Arenas. Paiguita se fue a Punta Arenas e hizo una cosa gratis para toda su gente. ¿Eso? ¿Eso? No lo hagas gratis. No, no. No. Ojalá que vayan hartos fans. Para que vean el show. Para que vean el show. Desubicado. Mal pensado. ¿Qué pensabas de mí sin conocerme? De ti me quedé muy bien. ¿Pero de antes por qué? Porque sentía que eras como... ¿Quieres llenártelo un poco? Espontánea, sí. Sentía que eras como espontánea. Sí. Y lo confirmo ahora. ¿Por qué soy igual? Como relajada, como... No, como los de la tele. Es que llevé eso. Muy bien. Por eso estaba en YouTube. ¿Cuántos seguidores tienes? En Instagram como 970 y algo. Un bol, subiste N. Caleta. ¿Subiste como 400 mil? Otros meses. Tenía como 300 mil. Antes de Viña. Y durante Viña empezó a subir y a subir y ya estamos en 970 y algo. Va a llegar un millón. ¿Qué vas a regalar a un millón? ¿Te voy a regalar? No. Es lo cual es mío. ¿A quién lo voy a regalar? La verdad. Pregunta que nadie te ha hecho. Pregunta sobre música. Que me gusta tocar... ¿Qué te gusta tocar? El piano y la guitarra. ¿Y tocáis bien? Más o menos. Más o menos. Pero antes hacía música. ¿Pero tenías un grupo? Eh, rapeaba. Hacía rap. De hecho hay una canción mía en Spotify. ¿Cómo se llama? No, está oculta. Está oculta. Está oculta. ¿Pero cómo no la puedo ver? No. ¿Estás moviendo o qué? ¿Se llama oculta? No. No, una canción triste que tenía como 15 años y es un rap. Y era como depresivo. ¿Y por qué no la tomáis ahora de nuevo eso? No, pero otra época. ¿Pero harías música? Me encantaría. ¿Esto? ¿Como lo que está sonando? ¿Una buena serie? ¿Como traps? Como traps, sí. No. Rilletón. Que rapee. Mírala, Vero. Pero eso es televisión antigua, po. Es como que un hueón que juega a tenis, trae tú la raqueta y voy a bajar tenis, po. Verónica. Es estúpido. Es estúpido. Pues es que prefiero rapear que me digan, oye, cuéntate un chiste. No, me muero. Me muero. Me muero. Porque tú nunca tienes chistes, ¿sabes? Pero es que yo encuentro absurdo que alguien, si hace humor, pedirle un chiste. Claro. Es la mina que es animadora, que vaya a un cumpleaños. Que anime. Una estupidez. Claro. Pero que no cuente un chiste. Ya, ya. Pero cuéntame un chiste. Todavía eso. ¿Cómo? Me curé el tiro. ¿Ah? Me curé el tiro. Todo es muy rápido. Yo tengo los ojos ahí para pasar. Ok. ¿Se escucha bien? Yo lo escucho a la mitad porque estaba sonando muy fuerte la música. Pero me siento como... Ay, se me dio cuenta la bula bula. Pero... Me siento como estoy en una discoteca. Me encantó. ¡Ay, sí! ¡Salud, salud, salud! Estaba en el after. Ya, cuéntate un chiste. ¡Ah! Estúpida. ¿Cómo te defines en tres palabras? Simpático, amoroso, tierno. No. ¿En serio? Creo que era un cariñosito. ¿Qué cosa era? Es que trato de desarrollar esa parte de mí. Ok. ¿Qué no harías nunca? ¿Qué no haría nunca? Ajá. Puta, show como de empresa. Ah, pero... O sea, güey, dime no robar, po. No matar. Ah, ya, obvio. Puta, pero que es obvio, güey. No, no, obvio. Yo he robado. ¿En serio? Sí. Sí. ¿A quién? Y no me arrepiento. ¿A quién? A mi abuela. Ah, a ver, te ayudas. Parece que rodenes. Sí, por el kiosco. Mi abuela tenía un kiosco y le robaban los sapitos. Perdón. He tenido un kiosco. Tenía un kiosco y había un sapito. Sí. De costas. ¿Y te gustaba el sapito en ese tiempo? Sí, de chocolate. Ya. ¿Y ahora ya no te gustan? No. No, es que encuentro que es muy duro. ¿Qué te gusta ahora? Para lo rico. Es un dulce. Ay, bueno, no sabes que está muy roto. Estamos en la disco, chiquillos. Sí, no saben cómo. Entienden, no entienden. Estamos acá en custodia. ¿Te encuentras inteligente? Sí. Muy. ¿Cómo sabes? Porque tomo decisiones correctas. De hecho, creo que tengo pocas virtudes. Pero una de las que tengo es ser inteligente. ¿Por qué tienes pocas virtudes? No. Creo que no tengo mucho brillo. Pero sí, soy inteligente. ¿Pero por qué no te encuentras que tenés brillo? Porque estoy tranquilo. ¿Por eso? No, no sé. No tengo nada. No tengo nada en especial. Soy una persona normal. ¿Cuántas veces has pololeado? Como... ¿Cuatro? Está bien pocas hueas. ¿Te piensas casar? ¿Tener hijos? Ojalá, pero tiene que llegar la correcta, la persona indicada. ¿Algo inútil que te has comprado? ¿Algo inútil que me he comprado? ¿Puta caleta hueas? ¿Donde los chinos? Siempre compro hueas que como son baratas, las compro y no tiene ningún sentido. Compré una huea como para secar la ropa. Como un... Que dejáis para tender la ropa. Esos palitos grandes. ¿Y no tengo terraza? No. 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 ¿Puedes dejarla? ¿Por qué en el living? ¿En el living? Sí, pues lo deja adentro. Pero amigo, ¿cómo no tiene terraza? No tengo. O sea, hay una huea mínima pero no alcanza. No, no cabe ni una persona. ¿Cachai? Ah, entonces ponerle el living no corresponde, po. No, pedirle invitadas, no. No, 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 no. ¿Tu primer sueldo? ¿Primer sueldo? Eh... ¿Cuando recién partí? No, sin tele, sin ser conocido, sin nada, po. Ah, ¿pero de humor o de antes? ¿Tu primer sueldo de lo que sea? De la vida. De la vida. Muy bien, Verónica. ¿Como 150 lucas? No menos, como 100 lucas. ¿Como tanto? ¿Pero en qué? No, eran como 100 lucas porque me pagaban el mínimo, pero trabajaba 11 horas y tenía dos domingos libres al mes. Y trabajaba todos los días. ¿Y qué hacía ahí? Me pagaban el mínimo, que en ese tiempo eran como 250. ¿Pero en qué trabajabais? Eh... Cortando cecina. En la roticería. ¿Como cortando cecina? ¿Cortando cecina? Esa máquina que... ¿Un cuarto jamón, maestro? Sí, por supuesto. ¿Y cómo iba a trabajar tanto el rato cortando cecina? No había ningún hueón, estaba yo esperando. Ordenaba las cosas... Como era un mini market. Y no me pagaron el sueldo mínimo, me pagaron la mitad. Y después yo tenía que ir semana tras semana a pedirle. Y me dudan, es que no tenemos. Y ahora me pasaban 30 lucas. ¿Y eso fue donde? En Temuco. En Temuco, sí. Cuando tenía como 18 años. ¿Y te vieron plata? No, me pagaron todo, al final pareció. Sí. Pero como que se demoraron. ¿Tú cachais que la gente no tenía idea de que él cortaba cecina? Bien. Gran Pérez. Hoy día descubrimos algo súper bueno. Nadie sabe. ¿Por qué nadie se imaginaba que iba cortando cecina? No. Yo lo hacía mal también. ¿Y qué tipo de cecina? Camonada, chancho... De todas, pues. Todas las que habíamos. Y yo lo hacía mal porque uno tiene que poner la hueá y como... Armarlo ahí mismo, cachai, la bolsita y todo. Y yo como me acostaba, como era de dedos torpes. Entonces como que me daba vueltas. Y ahí como que armaba la hueá. Después está la pasada. Y pasaba como una pelota de... De jamón. Tomé. Tomé de ganar. Un marshmallow de la hueá. Un marshmallow. Tu primer beso. Oh, fue horrible. ¿En serio? Sí, fue horrible. ¿Por qué chocaste con los brackets? No, porque era una niña que se iba a ir a Santiago. Entonces fue la despedida. Estábamos poloneando pero como de la manita y todo. Ay, mentira. Entonces la despedida fue con un beso y todo. Y ella andaba con una amiga. Entonces igual fue incómodo porque yo me estaba dando un beso a ella. Y la amiga al lado mirando. Y después avanzamos, nos fuimos como a la esquina. Y ella llamó a otra persona, a otro niño. Y le dijo, mira con quién estoy. Habla. Y me hizo hablar. Y dije, hola. Mira, estoy con otro niño. Chao. Entonces como que me usó para sacarle celos a otro niño. Oh, 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 oh. Nooo. Qué feo. Abre sus piernas. Y esa niña, hablaste después con ella nunca más. Sí, sí. Te la encontraste de nuevo. Sí, como varios años después. Dile, estoy desubicada con mi amigo. No estaba, estaba loca igual. ¿Ella? Sí. Bueno, por eso hizo eso. Es que yo no podía hacer eso normal. Es que estaba después con un caballero, como que le pagaba los estudios. ¿Cache que estaba pololeando con un caballero? Que le pagaba los estudios. ¿Caballero? Caballero. Caballero, sí. ¿Caballero? Sí. Trabajaba ahí. Bueno, y trabajaba, y vivía en tal casa, falta que empezara a describirla. Bueno, y ella ahora conocía, trabaja en la tele, falta que dijera. Trabajé en una roticería. Un canal de YouTube. Un canal de YouTube. Tienes tres hijos. Tienes tres hijos y tomas Yela. ¿Cómo te ves en 10 años? Tendría 38, eh, Mino. ¿28? 38. No, pero 10 años. ¿Tendríamos tener 38? Claro, tendría 38. Ojalá ser un viejo Mino. Es que yo me quiero arreglar igual. Me quiero crear la nariz. ¿Pero qué te voy a hacer? Botox. ¿Pero para qué? ¿Para estar bonito? ¿Para el contenido? Pero si, mira. Ya estás siendo famoso. Vas a tener dinero. Y eso ya es un plus. ¿No necesitáis más? No, pero uno quiere verse en el espejo bonito. Pero si te veis bien. Tenís 28 años. Pero tú porque tenís la nariz bonita nomás. Pero aquí, ráspate aquí nomás. ¿Te limás hichado nomás? No te voy a poner una nariz así como un champiño. Me muero. No, no, no. No, no, no. No, si de rasparse no. Sí, yo he tenido gente que se pone una nariz y queda horrible. No. No, sí, eso no. ¿Estás en el copivo de oro? Sí. Sí. O mejor contenido. De internet. O sea, no sé cómo decirlo. De redes sociales. ¿Te lo mereces? No. ¿Quieres ganar? Sí. ¿No te llama la atención tampoco que...? No tanto. No. Es que es algo de internet. Como que si hubiese salido como en Comediante me hubiese gustado más. Yo hubiese hecho ahí como algo de... Ah, estás picado con la gente que hizo eso. No. Porque si hubieras estado en Comediante es distinto. Es que no había sección de Comediante. Pero por último me metieron así que... ¿Y hay Comediante? ¿Qué hice ahí? ¿Pudís ver? Acá vamos reflejo. Acá vamos reflejo. ¿Sabes lo que es un reflejo? No. Reflejo. Es uno que yo digo, por ejemplo. Una palabra y tú dices al tiro lo que se te ocurra. Ah, ok. ¿Ya? Ok. ¿Tienes apodo? Sí. ¿Cuál es tu apodo? Urru. De Urrutia. Ah, ok. No es burro. Podría ser también. Desde ahora ya. Tú tienes que decir lo que se te ocurra en este momento. Vamos. Viajes. Viña. Parándula. Pamela. Eso. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Está bien? Cama. ¿Cómo? Cama. Rico. ¿Estás pensando en alguna cochina? No, dormir. Ok. ¿Sexo? Mejor aún. ¿Dinero? Innecesario. ¿Es necesario o innecesario? Innecesario. ¿Cómo? Para ser feliz no es necesario el dinero. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Yo me he dado cuenta. Claro que tengo más plata, soy más infeliz. ¿Me está iglesiando? Ay, pero ¿por qué voy a llorar? ¿Y cómo que en ese departamento huevón grande? Que no tiene terraza. No, me gusta el chico. Ay, pero ¿cómo? El departamento. Y se divertirá. Es el capítulo más ordinario que he hecho, ¿no? ¿Cuándo? No, no. No, he tenido una ordinaria. ¿En serio? ¿Este es fino? No, este es fino. Cote López es una ordinaria es lo que dice la Cote López. Una comería. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Estamos llamando tequila, tenemos borracha. Tenemos que evitarlo. Ese editamos. Ay, ay, ay. ¿Por qué decís que con el dinero innecesario? Para ser feliz no es necesario. ¿Cómo te va a perder la nariz? Pero no me va a hacer feliz operarme la nariz. Voy a sentirme mejor, pero no voy a ser feliz. Hay cosas más importantes. ¿Cómo te da un lujo de viaje, un rico viaje? Con tu familia, si podís pagar y hacer otra cosa. Pero no, me va a hacer feliz tampoco. Estoy cansada y caleta en la hora de viajar también. Yo quiero estar acostado, ¿no? Ah, te va a gustar estar echado. ¿Me puedo ir? Quiero estar acostado, hermano. Espérate. Orgasmo. Explosión. Fiesta. Piscola. Copete. Quiero dejarlo. Religión. ¿Bonita? TV. Cuico. Música. Traps. ¿Y por qué entonces no partís? Que va sin traps. Entonces, aprovechate el sistema. ¿Por qué tú me dijiste que no hiciera un traps? Yo te he dado caso. Pero hazlo, ¿sabes por qué? Haz lo que tengáis que hacer nomás. Ya. Comprarme la nariz. Traps. Y traps. Y comprarte un departamento con una terraza un poco más grande para que pueda entrar tu hueá china. Mi hueá china, ¿sí? ¿Sí? ¿Viste? ¿Son poco mi objetivo? No son tanto. Sí. ¿Cuándo es el asado? ¿Sabes que deberíamos hacer un asado de la gente buena onda? Sí. ¿Sí o no? Sí. Yo te voy a dar una lista y tú eliges. Tú vas a elegir. Ya, ya, ya. Sí. Yo tengo buen ojo. Yo gacho al tiro los que son charcha y se hacen buena onda. Ni esa. Yo no tengo esa capacidad. Yo a todo el mundo le creo. Todo el mundo le creo que es buena gente, que nadie me va a cagar. No, yo no tengo esa capacidad. Pero bueno. Vamos a hacer un compromiso. Entonces, querida Pípulo, aquí está Diego, que va a elegir a los cinco, seis. Seis personajes para hacer un asado en mi casa. Seis más acompañantes. Pero neces... No, no. Me versé. Me versé. Pero si vos no tenés pareja, pues... No, pero otra gente. No, pero puede ir con una amiga. Una fan. Una fan. Una fan. Sí. En redes sociales vamos a hacer... Y una guitarra y cantamos y hacemos una cuestión de tinca. Ya, me parece. Ya rapeamos. Y rapeamos. Ya rapeamos. Listo. ¿Te puedes despedir si quieres de nuestro canal de YouTube? ¿Tienes canal de YouTube? Tengo, pero no lo uso. ¿Deberías? Deberías, sí. El dinero el día de mañana y puedes hacer tus contenidos solo sin hacer estas cosas en la tele. Lo voy a intentar. Amigos y amigas de Cine Editar, saludos, cariños, bendiciones. Gracias por ver este video. Los quiero mucho. Síganlo. Con la más grande. Síganlo. Pamela Díaz. ¿Cómo eres? No, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Tú, tu... ¿Tú no hablas en inglés? ¿Cómo? Una pregunta. ¿Tú no hablas en inglés? Pocas. A ver, dame una palabra en inglés. Copy. ¿Copiar en inglés? ¿Copiar en inglés? ¿Copiar en inglés? Qué ordinaria eso. ¿La música, Romero? ¡Ah, la juana vendía! ¿Estás listo? Tráeme una viva, Romero. ¡Listo!